En su segunda edición, Envarias Grupo EPM entregó el sello naranja a 16 entidades comprometidas con el reciclaje, la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos en la ciudad. Esta es una información comercial. 16 entidades recibieron el sello naranja, el cual fue entregado por Envarias. Este reconocimiento certifica su corresponsabilidad en la evolución a la cadena productiva de los residuos reciclables y su compromiso con una Medellín más sostenible. Reconocemos 16 empresas de la ciudad con el sello naranja. El sello naranja es el distintivo que acredita a estas empresas como que separan, reciclan y enfocan todos sus procesos a la economía circular. Este año, en varias proyectas superar las metas en reciclaje y en el 2023, esperan seguir aportando al aprovechamiento de residuos en la ciudad a través de la eco ruta que liderará la Alcaldía de Medellín. Nos da mucho orgullo recibirlo por la gestión que venimos adelantando a nivel empresarial. Tenemos un acta suscrita con Envarias para el manejo de todos los reciclables que se generan en el área metropolitana. En total, ya son 26 las entidades y las empresas de Medellín que cuentan con este reconocimiento ambiental. Envarias invita a más empresas y unidades residenciales del área metropolitana a sumarse a la ruta recicla. ¡Gracias!